Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Es la reina del Papa, a pesar de su gran talento y belleza, Madonna tiene los primeros tres lugares en la lista de las giras más famosas y con mayor ganancia económica. Su récord y hasta ahora invicto lo tiene su tour Ticket Suite, alcanzado en el 2008, donde con 85 presentaciones ganó poco más de 407 millones de dólares, suficiente para haberse retirado y gozar de su fortuna, ella y tres generaciones más. La maga de la reinvención y del espectáculo. El Super Bowl, lo que acaba de hacer en el Super Bowl es impresionante porque ya estaba que si Lady Gaga, que si la otra y demás y ella sale en el Super Bowl. Soy la reina. Vámonos. Y además con un tema que muchos de los que están en este tema decí los complots y conspiraciones, no sé qué, dicen que todo armado, porque si se acuerdan del espectáculo que era negro, dorado, con una corona como muy especial, como medio romana, o sea, dicen que está armado para que ella dijera, iconográficamente, soy la reina Vámonos. Por eso se ha de haber molestado mucho con la seña que hizo la invitó, ¿no? Sí, sí se enojó bastante. Porque se había enojado muchísimo porque realmente... Se enojó. Una le robó el foco y por otro lado pues le quitó todo lo planeado que tenía. Pero es que ella estaba transmitiendo mucha paz, ¿no? Y la otra agarró el dedo, ¿no? Es la mamá de todas. ¿Cómo se llamaron? Sinceramente, Madonna. Una cantante también, una... Con un nombre rarísimo, ¿no? Sí, yo no sé quién es, pero... ¡Grosera! ¡Ah, yo sé! ¡Grosera! ¡Grosera! ¡Una pelada! ¡Grosera! ¡Grosera! ¿Y con la verdad? ¿Por qué nos regañaban los papás? Porque si seamos señas nada más nos iban a decir quién era ahí el grosero. Pues... Y con... Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.